Confirmado, Shakira lanzará canción con Bizarrap. Esta sería Letra contra Piqué y Clara Chía. La barranquillera colaborará con el argentino Bizarrap. Shakira lanzará una nueva canción este miércoles 11 de enero. Esta vez colaborará con el productor argentino Bizarrap. El anuncio lo hicieron ambos a través de sus redes sociales. La canción tendría varias referencias a su ruptura amorosa con el ex futbolista Gerard Piqué y a su nueva pareja Clara Chía. Fue la cuenta de Shakira Media la cual publicó la avioneta con el mensaje En Todos los Cielos, donde dice Una loba como yo no estapa tipos como tú 11-01-2023. Dentro de las pistas que indicarían la posible colaboración está que el artista colombiana saludó al argentino por su cumpleaños a través de sus redes el pasado agosto.